Hola, el tema del día de hoy, la importancia del agua. El océano es el origen y el motor de toda la vida en este planeta y está bajo amenaza. Una gran parte del problema es la contaminación. La basura del océano puede romperse en pedazos muy pequeños y ser ingeridos por los animalitos que viven en él. También hay basura que llega directamente hasta el fondo del mar y puede ocasionar que los animalitos queden atrapados en él. Vamos a limpiar el océano, ayúdame. Quitemos toda la basura que no debe de estar en él, para que así los animalitos que viven en él puedan nadar libremente y comer lo que en verdad deben de comer. ¡Excelente! Vamos a contestar la página 129 de nuestro libro de conocimiento del medio. En grupo, lean la noticia y respondan las preguntas. En el Golfo de México, mueren animales marinos al confundir con alimento objetos como bolsas de plástico o vasos de incel. Nuestra primera pregunta. ¿Qué problema afecta a los animales marinos? La contaminación de los mares. Los animales confunden la basura con comida y quedan atrapados. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede solucionarse este problema? No tirando basura en el mar, en los ríos o en la calle, porque recordemos que al momento de que llueve, toda la basura se va hacia las alcantarillas y las alcantarillas se van, se van llevando la basura y puede llegar a los ríos o hasta el mar. Muy bien, ahora veamos la siguiente actividad. ¿Para qué usamos el agua? El agua es un recurso natural que diariamente utilizamos en diversas situaciones del día. Como recuerdas, el agua forma parte de los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza y nosotros la utilizamos para realizar diversas actividades. El agua se encuentra en diferentes lugares, mas sin embargo, dependiendo del lugar en el que vives, el uso que tiene el agua también es diferente. El agua potable es el agua que podemos tomar y esta llega a la población y es necesaria para facilitar algunas actividades. Observemos algunas de ellas. Una de ellas y muy importante es que la utilizamos para bañarnos, para cepillarnos nuestros dientes, para lavarnos las manos. Y recuerda, es muy importante en esta pandemia lavarnos las manos con agua y jabón, ya que nos ayuda a mantener las manos libres de virus y bacterias. Otro uso que es necesario para nuestro cuerpo es beber agua, por lo tanto, se trata de una acción indispensable. También, el agua se utiliza para regar las plantas, por eso es importante reflexionar que el agua es un recurso necesario para la vida de otros seres vivos. No solamente las plantas, sino también los animales, por lo que es un recurso vital para cada uno. En tu libro de conocimiento del medio, vas a contestar la página 130, la importancia del agua. Dibuja tres situaciones en las que el agua es importante para vivir. Ya te mencioné algunas, tú vas a seleccionar tres y las vas a dibujar. Recuerda que es muy importante colorear tus dibujos. Espero que este video te haya servido para valorar la importancia del agua que llega hasta tu casa y que sin ella no te sería sencillo realizar las actividades diarias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.